con el jefe Diego Fernández de Ceballos, su bitácora desde la resistencia, en este caso para comentar el el impacto que causó justamente el anuncio de la venta del tercer banco más grande e importante en el ámbito en el ámbito nacional con el mayor número de sucursales que usted puede imaginarse más de mil trescientas y tantas según nos decían ayer. Diego, ¿Cómo te va? Muy buenas noches, un saludo cordial. Igualmente, José, buenas noches a ti y a tu audiencia. Buenas noches, Diego, Banamex, ¿Qué qué historia? City, Banamex, ¿Se pone a la venta? El gobierno, el gobierno minimiza el impacto, la Secretaría de Hacienda plantea temas delicados para las autoridades, ¿Tú cómo lo ves? Lo veo de esta manera, mira, la venta anunciada de City y Banamex, según el secretario de gobernación, no es una mala noticia, no es una mala señal. Como tú lo dices, según la Secretaría de Hacienda, es un asunto delicado. Según mi opinión, por lo pronto, es una mala señal. ¿Por qué, José? Por varias razones. Primero, porque es una noticia, como tú la has señalado, sorpresiva, al menos para la población, y eso, en sí mismo, puede traer consecuencias negativas y multiplicadoras. En segundo lugar, porque se habla de una operación que implica la salida más grande de capitales extranjeros, como consecuencia de la venta de una empresa privada. Una venta sin medida anterior de esta dimensión, en la historia de México. Estamos hablando de la salida de treinta o cuarenta mil millones de dólares, y todavía no sabemos, como tú lo has comentado, si la compra de esta empresa será por capital mexicano, por capital extranjero, o mixto. En tercer lugar, José, porque no se le puede pedir a Citigroup que diga enteramente la razón por la cual se retira de México. Si es por desconfianza, porque no ve realmente la vigencia de un Estado de derecho en México, por las políticas públicas de este gobierno, lo único que dice es que está haciendo un replanteamiento de sus inversiones en el mundo. Nos ha dicho que esa decisión, que es monumental en la venta de sus acciones y de sus activos, responde a que están redefiniendo su estrategia de negocios en todo el mundo. Eso, en buen romántico, José, implica que el portafolio de acciones que ponen en venta en México no lo consideran la mejor opción para esta empresa Citigroup. Ahora bien, esa venta anunciada de Citibank México no estará decidida solamente en función de los intereses privados de la vendedora y de los posibles compradores. Todavía falta por ver las autorizaciones de hacienda, de la bancaria, de la Jofese, porque se trata de evitar, o al menos se debe evitar, concentración del mercado y falta de verdadera competencia en el sector financiero y bancario del país. Además, para que Citigroup pueda dedicarse en México solamente a realizar grandes operaciones con grandes empresas y no con el público en general, requerirá de una nueva concesión. En síntesis, José, hasta el momento, poco sabemos al respecto y mucho se irá sabiendo directa o indirectamente del qué y el por qué de esta decisión de venta. En otra área del pensamiento, no es buena señal que una empresa saque de México por la razón que sea treinta o cuarenta mil millones de dólares, a menos que pudieran venir esos millones de otros inversionistas extranjeros, lo que es probable, pero no necesariamente seguro. Y por último, ya veremos si realmente se trata de una redefinición de su estrategia mundial por parte de la vendedora, o va junto con parejo un mal pronóstico que tiene la vendedora de los próximos años en México por el comportamiento de este gobierno. ¿Qué quiere decir para el público en general? Es una noticia sorpresiva y sorprendente, que puede ser ciertamente una nueva visión de un grupo importantísimo en el mundo, como es Citigroup, que está redefiniendo sus políticas de inversión, o también porque está viendo un futuro, nada limpio, nada claro, nada prometedor en México. Vamos a ver qué pasa y por lo tanto estar a la expectativa. Sí creo que a los inversionistas como cuentavientes del banco no tendrán problema, porque nuestra legislación y los nuevos compradores tendrán que responder a cada uno de los depositantes, a cada uno de los clientes, a cada una de las personas, que sólo verán cómo cambian las acciones de propietario y no necesariamente que se vayan a afectar sus intereses, José. Muchas gracias, gracias, Diego, por tu apunte. A ti, con todo mi afecto. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx y nos vemos en el próximo video.